Ignórame todo lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Por eso olvidarte de mi, de todo lo que sabes tu De todo lo que pienso en ti Para nadie es un secreto, que somos uno para el otro Juntos pasan tantas días pensando en ti, si no responde me vuelvo loco Hombre, nosotros peleamos por estupideces siempre Al final nos hablamos y seguimos con nuestra relación, tú nos enamoraste Mientras nuestra historia, gracias, tú eres loca, yo soy loco, ¿qué más quieres? ¿qué más quiero? Si contigo encontré el amor, volvemos a decir, pero somos dos Loco, loco, me la puse, si no estás aquí Si tú no estás, si estás, yo no soy feliz Ignórame todo lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Por eso olvidarte de mi, de todo lo que sabes tu, de todo lo que piensas en ti Déjame, luz que me cae, pero le dices, no te vas y me hace falta Hablando mucho contigo, lo disfruto, no lo olvides Para más que pese el tiempo que no me permite a ti lo que Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco, siéntame y no me abraza Mi cara está reciente si tú no me besas Es tan clara el ejemplo de que me hace falta Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco, siéntame y no me abraza Mi cara está reciente si tú no me besas Es tan clara el ejemplo de que me hace falta Ignórame todo lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Por eso olvidarte de mi, de todo lo que sabes tu, de todo lo que pienso en ti Mis sentimientos se hacen de cuando nunca se olvida No, 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 no Bien, 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 bien Gracias.